Pues aquí estamos en el nuevo canal y estamos aquí porque os voy a enseñar qué es eso, qué es lo que os voy a enseñar es mi nuevo servidor lo veréis por aquí, hay bastante de cámara bueno, como veréis, se llama Miguetes y como en Halloween le he puesto una calabaza, claro una calabaza y un fantasmillo y aquí, en mi texto, y aquí estamos los roles, aquí son muchos, mira los roles aquí son demasiados, o sea, yo tengo todos estos porque y yo tengo el administrador que sea el jefe del texto, igualmente tendré el administrador para siempre como se me quita este rol después el de creador, el de creador de eventos porque yo he creado un evento, aquí, yo he creado un evento pero para mí solito y ya está, aquí, gamers yo tengo gamer definitivo, que es el máximo que puedes tener de gamer espera que se me vea bien, por favor ay, ay, ay ah no, ¿qué es esto de acá? la cámara qué susto, tío ay, por favor a mí me sobra el peta de mi guaraní y bueno, pues y lo que vemos por aquí es es esto, y es esto, y es esto, y es esto, y es esto, ay, 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 que se me va a ver y bueno amiguete, mega amigo que es el máximo que se puede ver verificado pues estoy verificado o sea, aquí en verificador para verificarte tienes que pulsar esta reacción y ya está, ¿vale? y... venga pulsamos en cien mío y aquí, venga clanes esto es en club gamers en grupo hackers en grupo pro en club gaming 2 en club burger y la can o sea, la can de medicina y aquí en niveles, pues estoy en el nivel 3 que esto es nuevo y aquí mira pulsáis rank soundest así y rank humo y sale cuánto tenemos y aquí yo tengo un 70 de experiencia en el nivel 3 y bueno pues he hecho esto o sea todos los niveles el nivel 2 el nivel 5 el nivel 10 el nivel 20 el nivel 30 el nivel 40 el nivel 50 el nivel 60 el nivel 70 el nivel 80 el nivel 90 el nivel 100 y es eso, ¿vale? y también tenemos dos bots el server está bueno el mes 6 como veis es para para esto para ¿cómo se llama? el mes 6 sirve para hacer de niveles también de bienvenidas ¿dónde está? chicos aquí vale aquí te hacen la bienvenida y también en despedidas también te hacen la despedida diciendo chao no sé y eso y pues eso y aquí en musiquita chicos lo que tenemos que hacer aquí en musiquita y bueno pues chicos sigo, ¿vale? y y bueno pues esto lo de musiquita es para como yo antes estaba escuchando música y he tenido que cerrar el spotify porque si no me iba fatal ordenándola y no se vería nada bien bueno aquí la sesión de escucha se ha acabado y bueno pues aquí aquí está está mi madre la Betty la que jugamos bueno la que jugué yo y estábamos hablando en catalán aquí en memes joder en memes pues aquí tenemos memes ¿por qué? porque enviamos memes los primeros memes los envié yo cuando ya empezaste a comer y tu amiga se molesta porque no le tomó foto al plato este cuando lo ve me descojone tío cuando ves en la calle a tu ex y te quiere saludar no te conozco bye venga los memes de jover simpson no sé pero se me voy a mí mucho tío porque se ve como rojo porque claro como es verde pues se me parece que sea un cromo eso sí que es un cromo y no hace que sea rojo y bueno pues no pobre perro me ha reventado la cara y bueno pues así y aquí en reuniones de staff y creador que decir o sea chú 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 chín 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 hostia permisos y aquí vemos que solo puede entrar creador staff semi creador bot lagán porque de lagán solo lo tendré yo mi madre Y ya está Y nadie más Y es eso Y reunir lo mismo Yo puedo entrar porque soy creador Igualmente si no soy creador Igualmente puedo entrar porque yo he creado este servidor Y aquí tenemos Eventos Aquí en los canales de voz Ya estamos aquí con los canales de voz Esto mejor lo vemos por aquí abajo Sí, ¿no? A ver Espera que no puedo bajarlo Gracias Y eso Y aquí tenemos Chill Ahí para hablar normalito Dicemos Hola, ¿cómo estás, tío? ¿Jugamos al parque? ¿Vamos a jugar al parque o no? Si, si son niños Y en Minecraft pues Venga, jugar Minecraft Buah, tío Me acabo de encontrar Una mina de Una mena de De diamante que tenía Que me ha dado Ocho diamantes Por decir Y aquí en Roblox Venga, vamos a jugar al juego de calamar Aquí en Clash Royale Lo mismo pero en el móvil o aquí En el ordenador Nosotros le demos Sí, sí, venga Vamos Sí, le ha roto la torre Sí, venga A ver A ver La torre de izquierda Vale, venga A por la de en medio Sí, hemos ganado Sí, 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 sí Y aquí Uy, que se me ha bocado esto Bueno Los bots Como veis Aquí se voy a un poquito Y no se puede ver nada No sé Aquí está el M6 Menos de memoria Y aquí está El server de stats El server de stats Es esto Dice cuántos miembros hay Bueno Cuántos Todos los miembros Contando los bots Todos los miembros Y todos los bots Pero hay cuatro Dos miembros Dos bots Y cuatro Y todos los miembros son cuatro Y aquí en eventos Es lo mismo Tú creas un evento Y dice Mira Pues puedes hacer Como un escenario Puedes hacer Un escenario de bromas Un escenario de De un teatro Si te atrevas La cámara Muchas cosas así Pero De esto ya está Y aquí Chupi chupi guay Y bueno Pues ya está Y eso Creo que hay aquí Una máscara La de Jason Como veis Una máscara de Jason Como veis Porque es de Halloween ¿Vale? Yo creo que Para acompañar Un poquito Halloween Suscríbete y dale like ¡Vale!